Ven alma que lloras, ven a salvador Y en tus tristes horas, dile tu dolor Todos tus tormentos, dile al salvador Dile sin recelo, dile sin recelo y no llores más Dile sin recelo, dile sin recelo y no llores más Toda tu amargura, mi al amigo fiel Velas y tristezas, me posita en él Y en sus tiernos brazos, descanso hallarás Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más Ayuda al cansado, tráelo a Jesús Y al que está en tinieblas, tráelo hacia la luz Y las buenas nuevas, de esta inmensa paz A los tristes lleva, a los tristes lleva Y no llores más Toda tu amargura, mi al amigo fiel Penas y tristezas, me posita en él Y en sus tiernos brazos, descanso hallarás Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más Ven porque él es bueno, ven porque él es bueno Y no llores más